Vámonos con este reportaje especial sobre una de nuestras seleccionadas nacionales de fútbol femenino, Dénesis Santos. Y ella platica sobre la vida que lleva. Comparte muchas cosas, muchos elementos. No solo practicar el fútbol. Correcto. Aquí está. Veamos este trabajo de Felipe Valencia. Sus compañeras le dicen Barbie. Y es que con 25 años ha demostrado que puede ser lo que quiera ser. Ya que además de modelo, es madre, empresaria y por si fuera poco, es seleccionada nacional de Honduras. Mi nombre es Dénesis Santos. Soy delantera de la selección femenina mayor de Honduras. Y juego actualmente en Louisiana Fire de New Orleans. Siempre, siempre me ha gustado bastante el fútbol. Incluso lo practicaba mucho con los varones. Siempre jugaba con los varones, descalza. Recuerdo que la primera vez que me cambié de colegio, estaba jugando fútbol en el gimnasio y yo no me llevaba con nadie. Y lo primero que le dije a los muchachos, como, ¿puedo jugar? Y ahí es donde me empezó a ver la profesora y me dijo, Ey, Dénesis, ¿puedes venir a entreno? Y creo que era mi primer día o mi segundo día. Entonces, siempre me gustó mucho practicar el fútbol con varones, ya que es raro ver que practiquen el fútbol solo niñas. Siempre tiene que haber los varones y pues así empezó. O sea, siempre andaba yo atrás de los varones buscando la pelota y todo eso. Sí jugaba, pero me basé más en el modelaje, ya que, pues, lastimosamente aquí en Honduras no... Tal vez no tenemos mucho el apoyo, pero eso no es un pretexto, la verdad, no lo quiero tomar como un pretexto, pero sí me puse más al otro lado del modelaje, ya que prácticamente era mi trabajo de tiempo completo y, pues, siempre jugaba, pero chocaba mucho en eso porque en el modelaje me decían, Dénesis, venís con muchos moretes. Entonces, incluso una vez me recuerdo que tenía que modelar para pantalones y me dijeron, Dénesis, tu pantorrilla izquierda es más grande que la derecha, tenemos que hacer Photoshop ahí o cosas así. Entonces, sí, siempre traté de hacer las dos cosas porque las dos cosas sí me gustaban, pero aquí estamos. Realmente siempre practiqué el fútbol desde pequeña. En España, incluso donde vivo, donde vivía antes, enfrente tengo un campo de fútbol. Entonces era bien fácil para mí poder practicarlo. Y mi primer equipo oficial en San Pedro Sula, en la Liga Inmude, creo que se llama, fue el Real España. Ahí es donde jugué, estando en San Pedro. La delantera de la H confiesa que el único amor más grande que siente por el fútbol es el que siente por sus hijos y que, además, estuvimos cerca, sin saberlo, de tener la primera Miss Honduras que juega el fútbol. Fue muy bonito, muy bonito y dividirme bastante el tiempo porque ya que estoy jugando, también necesito entrenar y etcétera, etcétera. Hay incluso veces que es bien difícil. Tengo que llevarlos a los dos a los entrenos, buscar quién pueda estar con ellos, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito. Ya cuando ellos estén grandes, podría contarles como que yo jugué fútbol, ustedes desde pequeños andaban ahí atrás de mí, etcétera, etcétera. No, siempre que decía como, sí, yo juego también fútbol, todas como que, ¡guau, en serio! Siempre me hicieron la invitación, pero nunca fui de ser una Miss. No sé, siento como que en cámaras no soy tan buena, soy muy nerviosa. Entonces, siempre me quedé en el lado de modelaje, no de Miss. Pero sí, sí lo tuve. Su disciplina, dedicación y constancia llevó a Dénesis a cumplir el sueño de jugar con la selección hondureña. Para los partidos amistosos, creo que fue en julio, agosto. Pues actualmente yo tengo una prima que juega en la sub-15. Y estuve hablando con los profes y les dije cuando hicieron un trial, que sí podría ser parte del trial para poder venir a probarme. Y sí, así fue. Ellos me invitaron cuando hicieron el primer microciclo, que éramos 30 muchachas. Y pues de ahí nos hicieron la invitación para poder ser parte del amistoso contra Guatemala. No tengo ni palabras para explicarte lo que siento, pero creo que esto es un paso muy grande que hemos dado, ya que es nuestra primera eliminatoria para la Copa Oro. El otro año creo que vienen las eliminatorias. Creo que esto se basa mucho en seguir trabajando entre nosotras. Ya tenemos una base en el equipo y creo que es por ahí donde se debe empezar. Y me siento muy orgullosa también de todo el trabajo que han hecho todas mis compañeras. Y pues a seguir trabajando en lo que viene. Y espero que, tengo la fe de que vamos a llegar a algo grande en la selección femenina de Honduras. Todas nos llevamos bien, las vibras siempre al cien. Y pues creo que de eso se basa un buen equipo, formar una familia, amistades. Y pues creo que en eso nos unimos más, teniendo una bonita relación entre todas. Aquí también nos divertimos, pero también tenemos que tomar todo esto como una responsabilidad, ya que estamos representando nuestro país. Y pues más que todo una experiencia única, la verdad. El sueño de cualquier futbolista es jugar en una selección. Y pues creo que todas lo estamos cumpliendo. Ténesis junto a la selección femenina de Honduras es una catrache ejemplar, que cree fervientemente que en Honduras hay talento y tus compañeras son fiel reflejo de ello. Que hay mucho potencial. Lastimosamente, como te podría decir, no se desarrolla mucho, ya que no hay muchos equipos que puedan practicar todos los días, porque eso es muy importante. Te lo voy a decir, las extranjeras sí tenemos esa oportunidad, tal vez, de que sí entrenamos todos los días. Pero, o sea, el potencial para que todas estemos en el extranjero, sí lo hay. Solo que hay que poner también de nuestra parte. CTV, unidos por la pasión. Mucho éxito a todas las jugadoras, catrachas, este proceso de ser competitivas llevará su tiempo, pero ahí están, ¿eh? Ahí están, ganando experiencia, peleando cada partido, ya se viene la eliminatoria, así que toda esta preparación, todos estos encuentros van a servir. Ella no puso, lo que me gustó de ella es que no puso excusas. Dijo, no voy a excusarme, dijo en este tema. Entonces, quiere decir que las opciones las hay, las posibilidades las hay. Y, sobre todo, como ella dice, entrenarse todos los días va a pasar acá, porque acá no hay entrenamiento todos los días. Normalmente, las ligas las forman los bancos, las ligas las forman los colegios, o las de secundaria normalmente. Entonces, pasa también en lo personal, como decía ella, entrenarte, prepararte, para que cuando llegues a competir, puedas tener la posibilidad de hacerlo al alto nivel, siempre y cuando tú hayas tomado la delicadeza de prepararte en lo personal, en lo aparte, donde nadie te ve.